El mundo está atravesando por una gran transformación, donde la única constante es la innovación. Es por eso que en Oxford School of English creamos Invention Zone y Maker's Zone, donde buscamos fomentar la imaginación y el emprendimiento en nuestros alumnos para crear un presente y un futuro disruptivo. Invention Zone es un concepto donde a través del juego, los alumnos de kinder y primaria menor resuelven problemas y crean prototipos con los recursos que tienen a la mano. Maker's Zone es el siguiente nivel para alumnos de 10 años en adelante, en donde llevan sus ideas a la realidad a través de nuestra infraestructura de taller y laboratorio con tecnología de punta, back to the basics, carpintería, soldadura, costura, software de diseño para 3D, impresión 3D, entre otros. Invention Zone y Maker's Zone desarrollan las habilidades que se requieren en el siglo XXI, como la colaboración, creación de ideas, experimentación, prototipado, pensamiento crítico, enfrentar el fracaso con optimismo y trabajo en equipo. En Oxford School of English queremos servir a la comunidad. Si requieres como institución saber más de estos conceptos y su aplicación, contáctanos. Invention Zone y Maker's Zone de Oxford School of English Imaginación y creatividad sin límites La Cámara de Oxford School of English Performa la Cámara de Oxford вообще Plan、 eloqu princess Mucha hermosla La Cámara de conscience Puesшая invitación La Cámara de velvet En la Cámara de Oxford La Cámara de Oxford